Corsarios ante Zapan vs Jets, categoría pre-infantil, estamos en el medio tiempo El marcador actual es 19 puntos Corsarios, 0 puntos Jets Parece que hubo un castigo en la patada de Chico y va a iniciar Corsarios aproximadamente desde la yarda 20 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Corsarios Dobles del lado derecho, movimiento número 28 Parece que se les cayó el Ovoide, vamos a ver quién lo recupera Parece que lo recupera el equipo de Jets Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Saca la jugada, termina siendo personal el coreback de Jets Pero parece que la defensiva fue más inteligente y tacló atrás de la línea de golpeo Mientras segundo down Segundo down y 11 yardas por avanzar para el equipo de Jets Qué gran tacleada hace el jugador Número 18 Daniel Basket Tercer down y 13 yardas por avanzar La jugada se la dan a su corredor Que sigue su bloqueo, ya tiene el primer y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar La jugada la termina siendo personal el coreback Y avanza un par de yardas, vendrá a segundo down Segundo down y 7 yardas por avanzar Tenemos una formación trips del lado derecho Sale la jugada La hace personal el coreback número 7 Ya hay pañuelos en el terreno de juego Y va De nueva cuenta Basket A la tacleada El número 18 Daniel Los pañuelos parece que son En contra de Jets Se repite el segundo down Tercer down Cerca de 14 yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan a su corredor Se mete entre los jugadores Llega a la línea defensiva A taclear Número 52 Mateo La tacleada Sale del terreno de juego El número 32 Quien estuvo en la tacleada Sebastián Daniel El travieso Esperemos se encuentre bien Y pueda recuperar Pueda volver a jugar En este encuentro En el terreno de juego Cuarta oportunidad 12 yardas por avanzar Entre el pateador El rebote le ayuda muchísimo Ya sale el balón del terreno de juego Entra el equipo De Corsarios Pidió un tiempo fuera Antes de que saliera la jugada Del equipo de Corsarios Primera oportunidad 10 yardas por avanzar 10 yardas por avanzar ¡Vamos! 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 Las jugadas se la dan a su corredor Entra por el centro Y sigue moviendo las piernas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Termina siendo personal Sigue moviendo las piernas Sigue moviendo las piernas No se deja taclear El número 7 Corvac Enrique Tique Tique Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Primer down y 15 yardas por avanzar Después del castillo Sale la jugada Se la pichan al número 18 Mueve las piernas Sigue sus bloqueos Ya tiene el primero y 10 Y mucho más Sigue a la 30 A la 10 A la 5 Y es Touchdown Corsarios Número 18 Daniel Tenemos el intento de punto extra Y es bueno El número 0 Mateo Es quien hace el punto extra El marcador actual Es 26 puntos Corsarios 0 puntos 10 Esta es la jugada Una patada Que le favorece el rebote Ya llegan los defensivos Al tacleo La bola de tacleadores El número 0 Mateo El número 30 Matías Primera oportunidad De 10 yardas Por avanzar Para el equipo de Jets Ya estamos En el último cuarto El cuarto Cuarto Lance el pase Un castigo en la jugada Y es en contra De Corsarios Interceptó el ovoide El equipo de Corsarios Llega hasta la zona De anotación Touchdown Corsarios El número 32 Sebastián Daniel El travieso Mínate la intercepción En la jugada parece que hay un castigo Y es en contra de Corsarios El castigo fue después de la intercepción Así que tenemos primera oportunidad De 10 yardas Por avanzar Para el equipo de Corsarios Sale en la jugada Y en el número 18 Si no lo detienen Tiene que llegar todo el equipo A sacarlo del terreno de juego Número 18 Daniel Vázquez Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Primera y gol Sale la jugada Tiene el número 13 No se deja taclear 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 El marcador actual es 32 puntos, Corsario 0.10 De nueva cuenta, el número 18, Daniel Básquez, en la taclera. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets. Segundo down, 7 yardas, aproximadamente 7 yardas por avanzar. Ahora sale la jugada, la hace personal el coreback. Lo taclean atrás de la línea de golpeo, gran jugada defensiva. Donde el número 13, está en la taclera, Diego. Con esa jugada damos fin a este encuentro. El marcador final, 32 puntos, Corsario 0.10 El marcador Play Pro. Muchas gracias, Daniel Básquez. Categoría pre-infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!